hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león hoy estaremos hablando señores sandel vogal al parecer está enfurecido con los medias rojas de boston estaremos hablando de jarren durán que al parecer peligra su puesto como primer bate en el equipo de los medias rojas de boston y estaremos hablando de los doyers de los ángeles que reciben una noticia acerca de uno de sus jugadores que ha estado lesionado por mucho tiempo vamos a escuchar estas informaciones antes de empezar me gustaría que te suscribas al canal y actives la campanita notificaciones dale un buen like comenta y sobre todo compartan este contenido dicho esto vamos a pasar con la siguiente información vamos a hablar de este jugador de los doyers de los ángeles que dice por aquí las alarmas se encendieron en los doyers de los ángeles esta semana más muncie fue víctima de un pelotazo durante el juego de el miércoles en contra de los rangers de texas el infiel tuvo que abandonar el terreno de juego y fue sometido a pruebas para revisar su estado físico y de salud este jueves se dieron a conocer noticias sobre la lesión que el pelotero presentó dice por aquí más muncie habló con los medios este día para brindar actualizaciones acerca del susto que pasó el miércoles tras un pelotazo el tercera base de los doyers de los ángeles dio a conocer el resultado de sus rayos x y cómo se encuentra físicamente de cara a la temporada 2024 de la mlb de acuerdo con el reporte del periodista juan toribio mlb puntocom el infiel del declaró que los rayos x salieron negativos además mencionó que la inflamación en la zona de la mano izquierda ha disminuido bastante no obstante a esto al momento aún no tiene fecha para regresar a la acción del sprint training hubo descanso en la jornada de hoy jueves por esta situación transcurría apenas la primera entrada del juego entre los doyers y texas es donde max muncie recibió un pelotazo en la zona de la mano el pelotero intentó continuar en el juego del sprint training pero fue retirado en la parte alta de la cuarta entrada sin conseguir tomar un segundo turno al bate más muncie está programado para ser parte importante en la y no de los doyers de los ángeles el veterano haría mancuerna con jugadores como mucky bett freddy freeman y el infielder o sea en el infielder durante la temporada 2024 de la mayolivés o sea el cuadro regular del equipo de los doyers sería más muncie en tercera un kilber en la segunda freddy freeman en la primera y en el campo corto todavía no se sabe quién será el titular por el equipo de los doyers así que ahí está pasando con otras informaciones pasando con otras informaciones vamos a hablar ahora señores de el mexicano jarren durán no sé si usted se recuerda que hace unos días atrás el manager de boston al escora había dicho que jarren durán iba a ser el primer bate titular del equipo para la temporada 2024 al parecer ese puesto ahora está peligrando por uno de los jugadores que llegó recientemente al equipo de boston y a cambio vamos a escuchar esta información dice por aquí desde hace una semana al escora manager de boston había dejado entre ver que un joven pelotero mexicano sería el primer bate del equipo para esta temporada 2024 pero jugador azteca está programado para debutar en la pretemporada apenas este viernes o sea mañana y el buen desempeño de un 20 de un veterano los últimos días podría poner en riesgo supuesto como primer bate de acuerdo a ian brown de mlb.com la competencia entre jarren durán y tyler o'neill por abrir el orden al bate de los media roja de boston estaría al rojo vivo al escora dijo anteriormente en este campamento que jarren durán es un hombre como primer bate o es su hombre de primer bate pero tyler o'neill también ha asumido ese papel comenzó un rally hoy con un sencillo rápidamente pasó de primera a tercera con un sencillo de rapaz de evers y anotó con un doble un doble de history o de trevo history trevo history no trevo history en la alineación o en la línea derecha o sea por el rai o'neill quien ha tenido dos temporadas complicadas por lesiones ha lucido bien en los entrenamientos y recientemente cabezó un rally con un sencillo mientras que jarren durán quien viene de una gran temporada 2023 antes de lesionarse deberá ganarse nuevamente la confianza del manager al escora y los aficionados y él hará su debut mañana la competencia por el puesto de primer bate en el equipo de boston se ha intensificado y habrá que ver si tyler o'neill o jarren durán rinde mejor en los próximos partidos de pretemporada así que ahí está yo realmente no tengo favoritos cualquiera de los dos que salga como primer bate yo lo aceptaría bien recuérdate que boston es mi equipo queremos ver si este año por lo menos salimos del sótano y logramos pasar a los playoff tenemos dos años en línea ya terminando en último lugar ni siquiera va a avanzar a los playoff y esperemos que con la poca firma que han hecho el equipo esperemos nosotros podamos hacer algo este año y hablando de poca firma señores vamos a hablar de un ex jugador de los mediarroba de boston sandel boga que firmó un contrato con los padres de san diego señores sandel boga está totalmente empurrecido con los mediarroba de boston y adivinen por qué por lo que tú y por lo que yo estamos molestos también él está molesto así que vamos a escuchar esto sandel boga el jugador de los padres de san diego desde la temporada 2023 no deja atrás su pasado con los mediarroba de boston y habló en una entrevista reciente ante la aparente falta de actividad de su ex equipo en el mercado de fichaje durante la temporada baja o sea señores ustedes muy bien saben todo el mundo sabe que boston es uno de los equipos más famosos que hay en la grande liga y ganadores también del 2000 del 2000 al 2023 el equipo más ganador que ha habido ha sido boston con cuatro series mundiales con cuatro series mundiales en los últimos años hemos visto a boston haciendo nada señores en una entrevista para baseball isn't boring el ex campo corto de boston durante 11 temporadas antes de ser traspasado a san diego reconoció que está acostumbrado a ver a su antiguo equipo luchar por los mejores jugadores para competir por el título de la serie mundial para nadie eso es un secreto y escucha lo que dice sandel boga el no voy a hablar mal de ellos no los voy a criticar cuando estuve allí pensé vamos tras los grandes siempre quisimos seguir jugadores grandes para mejorar el equipo y estar siempre ahí al final incluso si un chico no termina firmando siempre es el equipo que está detrás de los grandes tal vez el año pasado no hicieron eso y tal vez este año hasta ahora todavía hay tiempo todavía pueden hacer algo más grande declaró sandel boga refiriéndose a su ex equipo sin embargo el pelotero no pudo ocultar su sorpresa ante la inactividad del hombre de arroba de boston en la temporada baja pasada y lo que va del actual señalando que no están haciendo lo mismo que solían hacer las declaraciones de sandel boga se suman a las del actual tercera base del hombre de arroba de boston rafael de vers quien también ha pedido públicamente a la gerencia del equipo que refuerce la plantilla porque ellos saben que necesitan ellos para ganar o por lo menos para competir en la división este de la liga americana así que ahí está señores ya fueron las palabras sandel boga para su ex equipo lo media roja de boston así que hemos llegado al final señores me gustaría saber tu opinión al respecto de esta información lo puedes dar por ahí abajo en la caja de comentarios como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo falta en este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal así que dicho esto bendiciones y nos vemos hasta la próxima y